La señora Romero. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quería hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Bueno, ¿saben lo que es esto? Luego se lo explico si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril del año pasado. Un momento, un momento. Luego voy a explicarlo. Es que no he entendido lo que ha dicho. Que estemos pasando ahora mismo frío nosotras también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Pues entonces, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, sí. Claro. No, si en internet se encuentra de todo. Ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanto discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. Señor presidente, bueno, quería empezar explicando el comienzo de mi intervención de antes que parece que no se ha entendido demasiado bien. Para nada, estoy culpando al personal del ayuntamiento. Es algo que llevamos interiorizado desde hace mucho tiempo. El estándar de los 24 o 27 grados de confort fue establecido en los años 60 y se tomó como referencia a un varón de edad media alrededor de 40 años y 70 kilos de peso. Entonces, por eso es como que comentaba esto, el de las mujeres suele ser 3 grados por encima. Tal vez sea momento que hay que actualizarlo, pero ya no solo aquí. Lo digo en general, en todos los espacios. Muchas gracias señora Romero por aclarar, si a mí me parece muy bien, si es la terminología, micromachismo. De verdad, he dado orden de quitar el aire para no incurrir en un micromachismo y que pudiéramos con igualdad sudar todos en conjunto. Al final, para explicar unas cuestiones que es, mire, hace 40 años donde la sociedad era de otra manera y se hicieron unos parámetros para colectar y a lo mejor hay que actualizar, pues entre otras cosas porque tenemos otra fisonomía y no solo los hombres o las mujeres, sino todo el mundo vestimos de otra forma los tejidos. Es decir, para decir eso al final, el aire acondicionado es si lo ponemos, no subimos o lo bajamos. Hay que utilizar esas cuestiones que son, o sea, micromachismo, ala, ya lo he soltado. Hombre, pues a eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque luego podemos irnos al otro extremo y entonces decir eso, hombre, ante el terror de ser micromachista, ala, ojito al aire acondicionado y sudamos en igualdad. ¿Qué forma más inclusiva de compartir fluidos sudoríferos, no? En fin. Gracias. Gracias. Gracias.